Rotaviar es un kit diagnóstico que desarrollamos en INCUINTA en colaboración con el Instituto Malverán y se trata en realidad de un kit que se presenta en una caja donde se contienen todos los activos necesarios para realizar un ensayo de tipo ELISA en microplaca para la detección de rotavirus que es un agente viral que causa diarrea en niños menores de 5 años. Este virus es muy importante ya que es el principal agente causal de diarrea de niños en todo el mundo y el desarrollo de Rotaviar lo que nos permite es tener un kit nacional para el diagnóstico rápido en menos de dos horas de este agente infeccioso en muestras de niños que presenten un cuadro gastroenteritis compatible con una infección por rotavirus. Es fundamental este kit diagnóstico ya que es el primero de origen nacional que se desarrolla y se distribuye. Es desarrollado desde INTA y a través del Instituto Malverán se distribuye a lo largo de los hospitales centinelas de todo nuestro país. Nuestra colaboración con el grupo del Instituto Malverán nace en realidad desde hace muchos años ya que ellos son los responsables de la vigilancia de las cepas de rotavirus que circulan en la población de niños de nuestro país y nosotros desde también hace muchos años trabajamos justamente realizando la vigilancia de las cepas de rotavirus que circulan en animales de producción bovinos, equinos, cerdos. Entonces como está demostrado que hay combinaciones de cepas de animales con cepas de humanos es relevante que justamente nosotros estemos en contacto fluido para ver cuáles son las cepas que circulan en unos y otros. Para nosotros desde INCUINTI y desde INTA es un orgullo llevar adelante esta colaboración con el Malverán y haber podido responder rápidamente a una demanda que ellos plantearon en el año 2014 y es realmente un compromiso muy fuerte que tomamos como institución y nosotros como investigadores de cumplir con la entrega continua de estos kits sin costo por parte del INTA al Instituto Malverán para que justamente se mantenga la vigilancia epidemiológica de este agente infeccioso tan importante.